Bueno, seguramente no nos hemos dejado un montón por el simple hecho de no visitar lo suficiente Vale, aquí había acceso a las catacumbas que era donde se libera al Zampa Eces Aquí tienen suerte, eh Vale, medallón de ámbar carmesí más 2 Voy a enseñaros el mapa, hemos venido aquí Y esto va a quedar como tutorial porque es un talismán más 2 Por cierto, en esta zona del juego Es donde más talismanes más 2 vais a encontrar Según lo que he visto yo, tanto aquí como en Kaelid